En las montañas y valles más exuberantes y productivos de Urrao se encuentra la vereda Pavón. Allí dos espacios veredales maravillosos, la concentración y aguas chiquitas, escenarios donde se desarrollan diversos procesos educativos y pertinentes con la ruralidad y que hoy son reconocidos a nivel departamental. En estos momentos, ERE Secretos para Contar en la sede de Aguas Chiquitas ha sido una oportunidad para que nuestros estudiantes, todos los conocimientos que hemos adquirido en el proyecto pedagógico lo implementemos en su saber, en las áreas y en las actividades pedagógicas que realizamos a diario. Aguas Chiquitas se postuló con una propuesta pedagógica denominado como un laboratorio natural donde los estudiantes desde los derechos básicos de aprendizaje, los lineamientos curriculares pudieran adaptar estos contenidos y los pudiéramos llevar a la práctica o los pudiéramos llevar de manera experimental al campo. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Empieza con un trabajo demostrativo desde la huerta escolar, que esto se hace en el primer periodo del año lectivo. Luego ellos esto lo replican en sus hogares para su soberanía alimentaria. A partir de esto se empieza como un diálogo de saberes entre familias, entre estudiantes, donde se aprende desde el contexto, donde los niños hablan de sus experiencias con estos proyectos productivos, tratando de formarlos desde el grado preescolar y que ellos vayan teniendo un proyecto de vida para luego ir puliendo en el transcurso de los grados del bachillerato y poderlo fortalecer con la media técnica que ofrece la institución. Diversos contextos se vuelven ideales para hacer de la educación una estrategia sostenible que cobija la ruralidad de forma pertinente e integral. Allí los docentes y estudiantes hacen de su proyecto institucional una finca audiovisual, en la que las manitos emprendedoras procuran por hacer del aprendizaje un escenario de investigación transversal al proyecto educativo. Este análisis de información fue hecho un martes 29 de agosto de 2023, ubicación de mi huerta. Es un proyecto que ya tiene todo su programa de actividades, tiene todas las paredes de implementación, es fase 1, nosotros por ejemplo en este momento estamos en la fase 2 del proyecto como tal. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto tenemos? Nosotros en el proyecto del café tenemos 220 palos de café sembrados y entre la mitad de los palos tenemos maíz. Nosotros los niños en la huerta escolar trabajamos en equipo, también por las mañanas reservamos la huerta, si está muy enmalezada. Trabajamos en equipo realizando la siembra, también trabajamos en las materias con los compañeros, en matemáticas, ciencias naturales, lenguaje y sociales y tecnología informática. Lo que hemos elaborado aquí en la escuela, yo lo he llevado a mi casa y allá lo hemos representado como el abono orgánico, la siembra que el profesor nos ha enseñado. Las salidas pedagógicas nos enseñan a cultivar, a hacer muchas cosas, como las recetas, como a leer libros, como también hacer juegos libres. Ha sido una oportunidad muy enriquecedora para nosotros dar a conocer que desde un pequeño espacio podemos impactar la vida de nuestros estudiantes. Su propuesta es ganadora desde el primer momento. Además de productiva, ambientalmente sostenible, llena de competencias básicas para la vida y la educación, garantiza que en el campo haya soberanía alimentaria, que crezcan los bancos de semilla necesarios para la supervivencia del campo y la ciudad.